Gracias Esto es lo que soy para mí, de verdad Soy increíble Muchísimas gracias Me voy a pedir que Nuestro querido técnico de luces, Miguel Quiero pedir un fuerte aplauso para él La Teno, en la sala Esto es una canción muy especial para mí Una canción Que escribí hace un tiempo Entre lágrimas Después de una charla muy intensa Con yo creo que la persona más especial de mi vida Que es mi madre Que también he estado viendo el público Y bueno Es muy bonito que esté aquí Porque bueno, ya la vio nacer Y bueno, yo creo que No dejáis de ser especial por eso Porque Cuento una historia de verdad Cuenta algo de corazón Es muy probable que os equivoquéis Que nos equivoquemos todos Pero bueno Yo creo que lo importante es que nos damos cuenta Que lo corríamos Y que nos perdonamos a nosotros mismos Por eso Después de casi un año y pico Después de haber escrito esta canción Aún me sigue doliendo cantarla Así que estaba por vosotros Duele Duele dentro En la vida Juzgo Tu perfume En el corazón Se me parece Con el corazón Yo no lejos Tu respiración Sueño con un mundo De los dos Miro en el espejo Y no soy yo Porque si te amas Lo llevo todo Te saldrá a buscar Tanto Soy víctima de mis errores Soy prisionero de tu piel Solo te pido que perdones Lo que en ti no supe Estás en todas mis canciones En los recuerdos del ayer Serás el amor de mi vida Aunque mañana ya no estés No Solo te suspende Pues lo llevo todo Y nunca te ha olvidado Te odio Adiós post Tack to Encima de mis errores Yo misionero de tu piel Yo no te pido que perdones Aunque a ti no se unen Estás en todas mis canciones Serás el amor de mi vida Aunque mañana ya no estés Porque nunca te olvidaré Porque nunca te olvidaré Fuerte Que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré Fuerte Fuerte Misionero de tu piel Solo te pido que perdones Lo que a ti no se unen Lo que a ti no se unen Estás en todas mis canciones Lo que a ti no se unen Lo que a ti no se unen Porque nunca te olvidaré Porque nunca te olvidaré Porque nunca te olvidaré Estás en todas mis canciones Estás en todas mis canciones Estás en todas mis canciones